Hola chicos y chicas, nuevo vídeo. Como veis, una hora un poco rara, un día un poco raro, el lunes 5 de la tarde, pero desde ya hasta mañana, martes 17 a las 23.59 de la noche, tenéis 25% de descuento en prácticamente toda la web de Sephora, con el código internet ANITA, todo junto, y en mayúsculas, ¿vale? Os voy a hacer así un batiburrillo de productos que yo compraría si no tuviese, si yo tuviera que pedir algo que no tuviese, creo que picaría con las nuevas paletas de Buda, las de los colorines que os enseñaba el otro día, no sé si caerá alguna o no, voy a intentar ser fuerte, pero os voy a enseñar cositas que yo ya tengo, ¿vale? que yo creo que va a ser lo más interesante. El descuento aplica directamente en el carrito, poniendo el código, y habrá alguna exclusión, Pan Magras, por ejemplo, no entra, pero el resto prácticamente todo, excepto alguna novedad, y creo que ya este descuento coge la Pastel Palace de Natasha Enona, ¿vale? Por si la teníais fichada, estabais esperando el descuento. Para mí, de todo, 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 todo lo que ya tengo y que cogería con el descuento si no lo tuviera, el principal producto, como siempre os digo, sería este de aquí. La paleta de Make Up For Ever, es que es verdad, es que me tiene enamorada. Como ya os dije, esta es la primera que compré, pero yo ya tengo ahí repuesto, que compré con un descuento que hubo hace poco, por si acaso se me acaba, que no me pille sin repuesto. Esta paleta es toda de productos en crema, por un lado, productos, digamos, para el rostro, y por el otro lado, coloretes en crema. Está muy bien, con el descuento sería todavía genial de precio, porque tened en cuenta que lleváis 12 productos con bastante cantidad, que creo que trae 3, 3 gramos y medio cada coder, creo, creo, no me hagáis mucho caso. Metallica, ¿vale? Lleva aquí su apertura, es súper fácil de abrir, y justo en el vídeo del otro día me escribíais una de vosotras diciéndome lo contenta que estaba de haberla cogido, porque es que te vas a cualquier sitio, te la llevas, y es que llevas prácticamente todo aquí. Sí, porque llevas coloretes rosas, tostados, naranjas, mandarinas, ahí llevas un vaso de burrillo de todo, incluso los puedes mezclar entre sí, coloretes de todos los tonos. Y con estos podemos jugar un montón porque tenemos. Esta la podéis usar de prebase de sombra sin problema, si son muy blanquitas también de corrector. Yo con estos tres, no sé si veis ahí la hondonada que ya tienen, que por eso pedí el repuesto, son los que hago combos para corregir la ojera. La ojera, como veis, se queda jugosa, se queda cubierta, se queda luminosa, no se pierde el efecto con el paso de la hora, no hace pliegue, yo la mayoría de los días no la sé yo, y es maravilloso. Con el simple dedo, hace así, es que se integra rapidísimo, rapidísimo. Y luego los dos tonos estos de aquí, tenéis también para jugar para bronzer o contorno. Todos los productos se integran súper bien, se pueden mezclar entre ellos súper bien, no parchean, aunque cojan luego un producto en polvo no pasa nada, son súper, súper adaptables. Entonces para mí, el rey de reyes de los productos de Sephora, ahora mismo, sería esta paletita, ¿vale? Lo que más os recomiendo, las que ya las donéis, me entendéis. Así que, esto sería el number one. Luego, entra maquillaje, entra tratamiento, hay también productos de cabello. En cabello sí está, porque digo el Dyson, pero el Dyson está excluido, ¿vale? Que es el secador que también me tiene maravillada. En cuidado facial, la marca Olenrisen tiene muy buenos productos. El contorno este de ojos, por ejemplo, con Bacuchol, es una maravilla. De esta misma gama tenéis también el serum, que lo saqué, bueno, lo saqué, no, lo voy a sacar en un vídeo de productos terminados, que acabo de grabar, pero estará después. Me encanta. Y la crema. Hay también más gama, ¿vale? Yo estas las he probado, pero es que de Olenrisen, todo lo que pruebo es brutal. De Pizzi, como siempre, os recomiendo muchísimo el tónico de vitamina C, mi favorito de todos. Huele a citricos que te mueres y la vitamina C por la mañana te pega un chute ahí de energía y de vitalidad. Y luminosidad a la piel, impresionante. Este es mini talla, lo tenéis también más grande y prácticamente todos van a entrar en el descuento. Básico donde lo haya, el desmaquillante bifásico de Sephora. Viene, ¿veis? Que hay que agitarlo. Y este es de los más potentes que hay en el mercado para cuando ponemos glitter glue, ponemos ahí brilli, ¿sabes? Cuando cargamos bien el ojo o aunque no lo tengamos muy cargados y no queremos tampoco extraerándole mucho, mucho, mucho. Con esto sale todo rapidísimo y la verdad que se queda bastante bien de precio. Este creo que es el formato más grande que hay, de 200ml, pero hay también más pequeñitos. Pero sale más rentable comprar el grande. Los productos de Olaplex creo que también entran. Mi recomendación, como siempre os digo, si tenéis el pelo de haberos hecho alguna trastada, ¿vale? De tintes, de coloraciones permanentes, de estos alisados, que siempre son químicos que estropean el pelo. El Olaplex número 3 para restaurarlo y envolverlo a su ser, hermano de santo. Yo lo aplico. Cuando ya tengo el pelo limpio, lo dejo el pelo húmedo y lo envuelvo la cabeza con film transparente. Lo dejo actuar las horas que pueda y luego ya lo enjuago. Y cuando me hice las decoloraciones, me salvo. Ahora ya no lo uso, ¿vale? Porque ahora mismo tengo el pelo virgen y sano. Pero mi hija sí que lo está utilizando, que se decoloró hace poco y le funciona súper bien. Soy de colorcitos buenos en el cuerpo. La crema del sol de janeiro en versión crema, versión spray, versión todo lo que hay de esto de sol de janeiro. Esto huele a verano, no sé, huele maravillosamente bien. Maquillaje, ¿vale? Es que estoy siendo un poquito así superficial, porque se puede hacer muchas, muchas cosas que interesan. De cuidar los faciales, hay un montón de cosas detrás, pero así un poco de lo que yo tengo y he probado y demás. En bases de maquillaje he cogido aquí, quería coger poca, tengo cinco, solamente cinco. ¿Qué queréis? Una piel glow, ¿vale? Una... ¡Uf! Me cargo esto, una piel fresca, una piel natural. La Reboot de Make Up For Ever. Ya dejad de hablar de ella, como si ya no existiera y sigue siendo una base maravillosa. Tiene una cobertura media, un acabado muy bonito, semi-transparente, jugoso, natural, glow. Me encanta. Y la de Givenchy, la Prismelibre, ¿vale? Que también tiene un acabado muy similar. Esta tiene un poquito más de cobertura y un efecto más glow, ¿vale? Esta es lo que sí, en ambos casos, si tenéis la piel mixta o grasa, la zona conflictiva habría que sellarla un poquito, porque si no, sobre todo ahora en verano, con los calores, salen brillitos. Pero vamos, el brillito no es que te lo saque la base, el brillito que lo tienes tú en tu piel y la base puede, a lo mejor no puede con él, entonces hay que matificarlo un poco. Pero de verdad, acabado... Piel joven, piel no sana, piel maravillosa. Bueno, estas dos, bueno, estas dos no, y estas tres, porque me había dejado estas atrás. Esto es mi último descubrimiento, mi última adquisición, y que va bajando los usos día sí y día también, la Light Reflecting. Os voy a decir los tonos porque siempre me preguntáis que luego se me olvida. De la de Givenchy uso el N250, de la Reboot el Y315, de la de NAL, la Light Reflecting, el tono Fiji, ¿vale? Que esta es así también como la otra, pero tiene un poquito más de cobertura, y esta sí aguanta un poquito mejor el tema de los brillos. Muy hidratante también, muy cómoda, muy ligera, luminosa, un glow, en la que yo ahora mismo... Me flipa, me flipa muchísimo. Luego, que queráis que sea un poquito más cobertura, un poquito más todoterreno, tenemos la Foundation X Plus, de Natasha Enola, y la Eyebrow Flower, de Charlotte Tilbury. Estas no tienen un acabado tan glow, cubren bastante más que la otra, aguantan también mejor el paso de la hora, pero no llegan a ser mate en mate, esta casi que sí, está a media, ¿vale? El acabado es diferente, pero también, aunque no lleven glow, son muy luminosas y dejan un acabado muy, muy bonito en la piel, ¿vale? De la de Natasha Enola, uso el tono 20Y, y de la de Charlotte, el 5N, ¿vale? Que es un tono neutro. Así que, bases de maquillaje serían esas de ahí. Lápizas de ojos, os recomiendo mucho los de Urban Decay, ¿vale? Este es el tono peru versión, que es el negro, el que llevo ahora mismo, y es un tono negro muy, muy intenso, muy cremoso, que aguanta muy bien el paso de la hora. La única fecha que tiene es que es tan cremoso que cuando desliza, ¿vale? Suelta mucha cantidad, y prácticamente cada vez o dos veces que lo uso le tengo que sacar punta, por lo cual cunde poco. Pero compensa un poco con el efecto tan intensísimo que deja. Luego también he sacado por aquí el precorrector este que ha sacado ahora NAR, ¿vale? De los Radiant Creamy Concealer, que son los correctores, el Radiant Creamy Color, ¿vale? Que lleva color. Yo tengo el tono, a ver, medium, que este me lo enviaron, y sí que va muy bien el producto, lo que pasa es que a mí me queda un poquito oscurete, y os recomendaría cogeros, pero el Light, a no ser que seáis mucho más oscuras de piel que yo, que sí sería el medium. Este producto, que como ya os digo, a mí me queda oscuro, aparte de para precorregir la ojera, que poniéndolo con el corrector más clarito no hay problema, sirve también para usarlo como colorete en crema, porque tiene un tono melocotón y queda también muy bonito, y se le puede dar, digamos, un doble uso. El cojino carrerilla. El Magi Serum de Charlotte Tilbury, ya sabéis que es uno de mis favoritísimos para usarlo como prebase de maquillaje, porque hidrata, hace que la base como que se adhiera mejor a la piel, que dure más, y mantiene muy bien la hidratación al paso de la hora, con lo cual ayuda mucho más a la base a que se mantenga, así que eso por ahí también. Máscaras de pestañas. Podría haber metido también la veredanza de Too Faced, pero ya sabéis que a mí me gusta el volumen, sobre todo volumen y que las alarguen, la perversión de Urban Decay, una de mis favoritas, y la que más es trindanar, es la bestia parda ya. La negra, ¿vale? La negra, la roja no, la negra. Más cosas. Es que ya, no sé, no sé, ya me voy a ir directa a Natasha, pero de Huda, por ejemplo, ¿vale? Antes de meterme de lleno en Natasha, que ya sabéis que es santo de mi deducción, es de lo que más me gusta, de Huda os recomendaría el bronzer en polvo, el Glow-Wheel, que yo uso el tono 3, que, como siempre os digo, se puede modular la intensidad, depende de la zona en la que lo cojamos, o mezclarlo todo. Se integra muy bien, y da muy bien con el paso de la hora. Y, eh... su hermano en crema, ¿vale? El Tantour, que es el que llevo ahora mismo, yo uso el tono, el tono Fale, y este también, de verdad, tiene una facilidad para integrarse, descomunal, brutal, lo rápido y lo fácil que se integra. De NAR, creo que sigue estando todavía, en la web de Sephora, de los Laguna en crema, el tono Casino, que, como siempre os digo, como Laguna ya no se encuentra por ningún lado, el Casino, una vez difuminado, hay muy, muy poca diferencia con Laguna. También un bronzer en crema, y que huele, vámonos, y que te mueres. Casino, una buena alternativa. El de Charlotte Tilbury, que también, ya sabéis, me encanta muchísimo, que es en polvo. Ahora basta que echarlo uno en crema, que os lo enseñé en el vídeo de ayer, que yo tengo. ¿Vale? Este también, este es el tono 2, el que yo uso, y como siempre os digo, producto para 7 vidas, porque lleva 10 gramos, 10 gramos, 10 gramos, unos 16 gramos de producto. Este con el 25% de descuento, le quita un buen pellizquito. Más cositas, si os gustan las sombras mate pigmentadas, y con buena potencia, las paletas de Visear, también son muy buena opción. Visear va a entrar toda la marca, lo único que, hay veces que, en Sephora, no está todo disponible, pero si tenéis, o pilláis algo de Visear, muy muy buena opción. De Anastasia Beverly Hills, os recomiendo muchísimo, la Norvina 5, la 6, la nueva, está excluida, ¿vale? Esperemos que entren más adelante, pero esta también, si os gustan los morados, tenemos, las sombras mate muy pigmentadas, tenéis por ahí la review, y luego las sombras en brillo, son también una auténtica pasada. Y fijaos, la cantidad, la variedad, y todo lo que lleva, para el precio que tiene, está muy muy bien. Ay, estoy mirando, porque es que, es que es tan amplio el abanico, tampoco me quiero extender mucho, si cualquier cosa, dejadme en comentarios cualquier pregunta, o si algo se me ha pasado, porque se me haya ido de la cabeza, no porque más ni menos, en Benefit también os digo, si sois fan de sus coloretes, van a descatalogarlos, se descataloga este de aquí, que es Giorgia, se descataloga también, creo que es California, y alguno más, por si queréis cogeros repuestos, antes de que ya no estén disponibles. Labiales, labiales, ya sabéis que yo siempre, cuando se trata de Sephora, os recomiendo, los de Natasha Enona, todo el mundo que lo prueba, me dice lo mismo, que maravilla, quiero más tonos, quiero más variedad, ahora mismo yo he puesto Saba, tenéis, dentro de que la gama, es toda neum, hay algunos más marroncitos, otros más rosados, otros más claros, tenéis también bastante variedad, los nuevos, no sé si, los de la última colección, no sé si estarán disponibles, o si entrarán en el descuento, sobre todo, lo que más duda me crea, es si va a haber estos, vale, que creo que están agotados, luego también, de los audacios de NAR, no hay nada ya en Sephora, y luego también, los de Charles Tilbury, también los tenéis disponibles, también van a entrar en el descuento, que ya sabéis que, hay varios de mis favoritos, tengo por ahí vídeos, con todos los que tengo, y otros también, que no se pueden quedar atrás, y que os recomiendo muchísimo siempre, son los de Too Faced, los Lady Gold, que me llegaron de rebote, me envió la marca, creo que fueron tres, los que me enviaron, y desde entonces, y yo yo aumentando, aumentando, y ya tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, y yo yo cogiendo por mi cuenta, cremoso, super pigmentado, y de todos los labiales, en barra que tengo, son los que más aguantan intactos, brutal, vamos, es que es brutal, lo que aguantan, y aguantan, no, perfecto, y manteniendo la hidratación, muy, muy bestia, ahora que he abierto, este cajón también, otra cosa que os recomiendo, mucho, mucho, los coloretes, líquidos de Natasha, así que es verdad, como siempre os digo, que son muy, muy nusculas, traen muy poca cantidad, pero, hay que usar muy poca cantidad, porque cunden un montón, y, los tonos son, muy, muy bonitos, este incluso asusta, pero, se difumina, y no hay problema, y dejan un, un efecto glow luminoso, en la piel, impresionante, tenéis también, por ahí, eh, vídeo de, de, yo estoy mirando así, es que no quiero que se me pase nada, pero es que va a ser, inevitable, de Natasha también, las paletitas estas de rostro, las miris de rostro, digamos, también muy recomendadas, mis dos favoritas, como siempre os digo, a bloom, enfocada más, a los tonos, naranjita, que combina, productos, eh, en crema, y productos en polvo, si queréis, ser las más, glow de la fiesta, de verdad, es maravillosa, y la, la, la lor, que es la que llevo hoy, también lo mismo, combina productos en crema, con tres productos en polvo, que se pueden usar como iluminadores, esto también se pueden usar, eh, como sombras de ojos, dan mucho juego, y mucho, mucho, mucho glow, las mini, las mini siempre os digo lo mismo, tampoco me quiero repetir más, mi favoritísima, la mini viva, creo, que ya entra también en el descuento, no sé si habrá estos, que también, pues, suele pasar, mis más recomendadas serían, la mini viva, y la, eh, mini retro, vale, la mini retro, como siempre os digo, la sombra galaxia, es un espectáculo, el resto son súper bonitas, dan mucho juego, y la mini viva, de todas las mini, yo creo que, la que más calidad, tiene, eh, sobre todo las sombras mate, son brutales, son brutales, de las grandes, tampoco quiero ahí hacer mucho, mucho, la viva, vale, si soy de, de tono neutro, si soy de tono así, más marroncito, no gusta mucho, el colorido, y voy, voy a cortar, que me voy a acercar, un poquito de la otra, que las tengo allá arriba, bueno, y que sigo echando también, un ojito a la huella, y descubierto un par de cosas, que, eh, unas han repuesto, y otras le han traído, que no estaban, y que creo que entran en el descuento, eh, el dúo, vale, de la última colección, el que lleva, el colorete en crema, y el iluminador superglue, con un toque rosado, preciosísimo, que, yo creo que salió en navidades, o así, todavía no había llegado, pues, está disponible, con esto, y por fin, por fin, por fin, la fake lampale, la versión light, la han repuesto, vale, que también, el día que la lanzaron, estuvo un rato, se agotaron, y hasta, hasta el día de hoy, que, eh, tenéis por ahí varios vídeos, con ella, producto en crema, colorete, iluminador en polvo, y cinco sombras, de los mates, más, mejor formulados, que yo he probado de Natasha, son las que llevan esta paleta, vale, disponible, espero que cuando salga el vídeo, no se hayan vuelto a matar, si no me vais a matar, eh, paleta grande, aparte de la, de la viva, tenéis también la sansa, que es otra joya, tenéis por ahí vídeos, de hace ya unos cuantos de años, eh, con ella, si os gustan los tonos así, naranja, eh, más así, para verano, ese rojo, ese amarillo, esa sombra, ahí hay, rubocromo, y, 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 este, este formato, que esto ya no lo saca, estos son joyas, vale, estos son joyas, estas paletitas, la, la grande de 28, también muy buena opción, para tirarse de cabeza, por una, ya sabéis que mi favorita, es la de morado, y azules, siempre lo digo, que, ahí eso se ve un poquito soso, pero, cada, cada sombra, la que tú le metas, ahí el dedo, es una auténtica, una auténtica joya, su fórmula, principal, la primera fórmula que sacó, maravillosa, luego la, las midis, vale, que también las tenéis disponibles, la pastel, como he dicho antes, yo creo que ya entra, que es el maquillaje que llevo ahora, con ella, y esta paleta, os tengo que confesar, que cuando la compré, sabía que me gustaba, por los colores pasteles, pero no esperaba darle, el uso que le estoy dando, vale, la estoy usando mucho, mucho más de lo que esperaba, y la, por favor, es que es súper bonita, no puedo decir más, la retro, otra de mis midis favoritas, esta es más monocromática, pero tiene muchas sombras en crema mate, que como siempre os digo, son mi favorita, y por eso también me gana mucho el corazón, para ser ahumado, para hacer cosas más sencillas, las metálicas son muy bonitas también, pero sobre todo, las mates en crema, son la joya de la retro, y la Sunrise, que como siempre os digo, de las midis, es una de las que más variedad de tonos, y de colores tiene, esta no lleva ninguna sombra en crema, son todas en polvo, pero, mucha joya también aquí, aquí dentro, luego, pasando ya de las paletas, esto lo necesitáis, esto se queda a un precio de risa, con el descuento, el colorete Bloom, que como siempre os digo, ahí asusta, pero, mirad que cosa más bonita, maravilloso, maravilloso este colorete, los Chroma Crystal, si no lo habéis probado también de Natasha, son mis favoritos, yo tengo también ahí unos cuantos, este en tono pink, esto es translúcido, y se usa como topper, lo podemos usar solo, pero metiéndole debajo algo, este por ejemplo, hace muy buen juego, con la viva, para ponerlo ya de toque final, de brilli, precioso, los super glow, los iluminadores super glow, otro de mis favoritísimos, el iluminador en crema, el stick, el tono uno, como siempre os digo, es que esto de verdad, estos son, estos son joyas, mirad, mirad que luz, y he sacado aquí también, que se me había pasado, el primer de sombras de NAR, vale, si tenéis problemas con que las sombras no aguantan, o el párpado es muy gracio, o cualquier cosa, esto es más nubesanto, y el filtro de Charlo, que no puede faltar el filtro, no puede faltar en ningún vídeo, es maravilloso también, como siempre os digo, yo uso el tono 3, luego el 1 y el 2 son más amarillitos, y el 3 es un tono como más neutro, más melocotón, que me flipa, me flipa, así que nada, no voy a extenderme ya más, va a ir 40.000 cosas más, que podría enseñaros, pero ese va a ser ya, el vídeo muy pesado, así que os recomiendo, que vayáis a la web de Sephora, echéis al carrito, y siempre un 25% de descuento, pues la verdad que se agradece, vale, el código es afiliado, los enlaces que os voy a dejar también, en la cajita de información, son afiliados, yo me llevo una pequeña comisión, de esas ventas, pero bueno, luego lo que la comisión es tener en cuenta, que lo que hago cuando me la ingresan, la gasto, la gasto en más cosas para enseñaros, y eso hay como un círculo, y eso, me estoy quedando ya sin voz, así que nada, que no gastéis mucho, espero que os guste el vídeo, y si queréis compartirlo con cualquier persona, que creáis que hoy le pueda interesar el código, bienvenido sea, nos vemos en el próximo, besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!